Y en el centro de esta mesa la esperanza Hay cosas que vale la pena recuperar Cooperativa de Trabajo Narampol Imprenta Macaño, siempre su mejor impresión Imprenta Macaño, La Rioja 2753, Santa Fe Mi corazón, con el Kini late más Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Una lucha más en Santa Fe El miércoles, Estafado de Bolsa Fe Hice una marcha muy importante por las calles del sur Yendo al juzgado Tenemos también los implementos de lucha hoy Ahora lo vamos a mostrar realmente Cómo se lucha contra el poder económico corrupto Que hay en la ciudad de Santa Fe Que hubo en la ciudad de Santa Fe Y que encabezó el contador Mario Rossini ¿Cómo están ustedes chicas? Las presento, las presento Porque si no, así que me voy a olvidar Débora, ¿cómo andás? Y María, ¿cómo andan? María Gabás, Débora Sálica Bueno, ¿cómo estuvo el miércoles? Realmente lo que mostraron los noticieros era importante ¿Por qué no le cuentan ustedes a los santafesinos? ¿Cuáles son las conclusiones? Y recordarles también de qué estamos hablando Esta estafa grandiosa a los santafesinos y a la región Escandalosa estafa Por ahí la denominamos Mega estafa, creo Mega estafa en la historia de la República Argentina Tuvo gran repercusión la marcha del día miércoles Nosotros nos dirigimos al juzgado federal Haciendo un poco de historia Bueno, Mario Rossini En el mes de diciembre del 2012 Fue suspendida Bolsa Fe Su firma Y fue inhabilitada Y allí fue cuando sus clientes Pequeños ahorristas Las víctimas Las víctimas Las víctimas Nos enteramos de todo esto que había pasado Y esta persona que tenía Un prestigio terrible No era lo que parecía Bueno, ahí empezó nuestro peregrinar Justamente en busca de justicia Este miércoles Concurrimos al juzgado federal A presentar un petitorio En reclamo un poco de la celeridad de la justicia federal Entendíamos que habían pasado ya dos meses Y no pasaba nada No pasó nada En mayo El fiscal Rodríguez y la Procelac Presentaron un requerimiento De 49 imputaciones De 49 indagatorias Y hasta ese día Nadie había sido citado Justamente el miércoles Nuestros profesionales Anoticiaron el miércoles temprano Que habían sido citadas Algunas personas Empleados No gente del mercado de valores Que está imputado Ni gente del Banco Galicia Que está imputado Ni Balfinza tampoco La convocatoria fue importante Salimos satisfechos Recibieron el petitorio Ahora, ¿es necesario que el juez se vea presionado por una convocatoria para que convoque? Realmente, ¿no? Es decir, parecería que en esta ciudad, en esta sociedad Aquellos que toman las decisiones políticas o judiciales necesitan ser presionados ¿Es necesario realmente? ¿Qué pensabas? No debería ser así Es lamentable Porque ya esto lo vivimos en principio con el juez Falkenberg Cuando tuvimos que hacer varias marchas Porque también veíamos que no había celeridad en la causa A esto se suma que hay gente que cada vez está peor Nos referimos a la salud precisamente Hay gente que ya falleció Esta cifra se va incrementando con el paso del tiempo Quería agregar respecto al petitorio Que nosotros nos hemos enterado, como todos sabrán Que antes de la feria judicial Entre gallos y medianoche se le otorga al mayor estafador de Argentina Reitero esto La prisión domiciliaria Que fueron tres camaristas de Rosario Y entonces nosotros en el petitorio Si bien sabemos que no fue el juez Francisco Miño Quien le otorgó esta prisión domiciliaria Pero si le pedimos a él que arbitre todos los medios que tenga a su alcance Para que evite que Rossini tenga acceso a medios tecnológicos e informáticos Porque sabemos que se valió de ellos para despojarnos Para robarnos todos nuestros ahorros Entonces él ahora otra vez tiene a su disposición Todos los elementos electrónicos que necesita Claro, como que no estaría preso Exacto Y además, en principio el juez Miño se lo había denegado Cuando Oroño solicitó, el abogado defensor de Rossini Solicitó la prisión domiciliaria Justamente no se la concedió Porque evaluó que había riesgo procesal Y también por el peligro de fuga Que esto, digamos, también podría pasar Porque no olvidemos que Rossini y sus cómplices Nos han sustraído a una cifra cercana a los 800 millones de pesos Estamos hablando del año 2012 Sí, con toda la inflación, todo lo que había Ahora mucho más Mucho más Entonces tendría a su alcance todos los mecanismos para poder fugarse Ni que hablar de lo que es ocultar pruebas Ocultar pruebas, claro Seguir borrándolas directamente Entonces nosotros queremos que arbitre esas medidas Para que no pueda acceder a tener todo eso a su alcance ¿Y cómo es la situación de los cómplices o supuestos cómplices Hasta que no se compruebe, digamos ¿Cómo pueden describirlo ustedes? Siguen su vida normal Siguen transitando las mismas calles que nosotros Que los damnificados, que sus víctimas Inclusive el secretario Tavares Que es uno de los imputados Sigue siendo funcionario de la municipalidad de Santa Fe Lo dije yo un día por el conflicto de Parque Alverde Por una cuestión de ética Aunque más no sea de ética Se tendría que apartar hasta que se demuestre Su culpabilidad, su culpabilidad o su inocencia Lo que corresponda Como se le está reclamando al vicepresidente, por ejemplo Como debe hacerse siempre Como tendría que ser Como tendría que ser siempre Es decir, los imputados siguen su vida normal El único que estaba encarcelado era Rossini Ahora tiene prisión domiciliaria Es un privilegio Se lo otorgó la Cámara de Apelaciones de Rosario Con carácter excepcional Atendiendo sus crisis De angustia, de llanto Y acá Uno cabe reflexionar Qué valor tiene la vida y la salud de las personas Parece que no es lo mismo Es mucho más valiosa la vida de Rossini Que la de cualquier damnificado Sí, como decía Débora Sí, en que hay gente que está falleciendo Sí, justamente Hoy vino a la marcha El miércoles pasado Justamente Vino a la marcha Una de las personas Que fue una víctima directa Porque su papá falleció el año pasado Por primera vez Se atrevió, vamos a decir O dejó de lado su gran dolor Para sumarse públicamente a este reclamo Porque no es fácil No es fácil hacerlo Una pérdida tan grande como la de un padre Debido a este delito infame No es fácil Este muchacho dio la cara Y hoy, bueno, lo conocimos Por primera vez Sabíamos de que no es solamente el único caso Hay muchos casos Hay salud deteriorada Porque cuando nosotros convocamos Para marchas o reuniones de estafados La verdad que cada vez nos enteramos De más casos de gente que está empeorando En su estado de salud Y es terrible eso Hay gente que antes iba a la marcha Y que actualmente ya no lo puede hacer Porque están mal Están depresivos muchos Claro, sí, es terrible Realmente Bueno, días pasados También hubo otro personaje nacional Como Cavallo acá Repudiado por algunos Pero sí, aplaudiéndolo a algunos Porque realmente No es el momento de decirlo Pero realmente Tenemos cada personaje En esta ciudad En este país Realmente Lamentable Y algunos siguen aplaudiéndolos Bueno Les agradezco la presencia Y cualquier cosa Como siempre Los he olvidado Está a disposición de ustedes Del abogado Que ha venido un par de veces También Por último Yo quería agregar Algo que considero importante Dentro del petitorio También Un párrafo especial Escribimos Donde le solicitábamos Al juez Que Si bien sabemos Que se trata De una causa muy compleja Pero que Él requiera Los recursos Humanos Y técnicos Que necesite Para trabajar Con celeridad Porque hay casos Que no pueden esperar Porque Digamos Por ahí Nosotros sabemos Que es una mega causa Pero también Creemos Que él tiene posibilidades De acceder O solicitar A quien corresponda Un equipo De profesionales Especializados En la materia Para poder agilizar Todo esto Bueno Esperemos que El juez disponga De lo que ustedes Están reclamando Bueno Gracias por la presencia Al contrario Gracias Agradecidos como siempre Seguimos con más Los olvidados de Televisión De la familia Toca De la familia San perfecto, disparo en torno a sol Y el gris pavimento en su trayectoria fue confusión Llueve de tarde, no tardes mi amor Sabes que aún temo a los relámpagos y truelos Cuéntame chica, de dónde vienes, a dónde vas Si todos tus sueños se han hecho realidad Puente que sea tan oportuno esta ocasión Aquel que sepa comprender la locura del misterio Es un diluvio del sol, atormentando la ciudad Y es un diluvio mi amor, que nos hizo encontrar Y es un diluvio del sol, atormentando la ciudad Y es un diluvio mi amor, que nos hizo encontrar One more time ¿Cómo es que algo tan simple puede provocar? Tanto éxtasis a mi alma y tanta sensación de calma Cae de lo alto y suspendida hasta en el aire La convergencia más perfecta entre tierra, agua y cielo Y es un diluvio del sol, atormentando la ciudad Y es un diluvio mi amor, que nos hizo encontrar Y es un diluvio del sol, atormentando la ciudad Y es un diluvio mi amor, que nos hizo encontrar Otra vez más Y es un diluvio del sol, atormentando la ciudad Y es un diluvio del sol, atormentando la ciudad Y es un diluvio del sol, atormentando la ciudad Y es un diluvio del sol, atormentando la ciudad Y es un diluvio del sol, atormentando la ciudad Y es un diluvio del sol, atormentando la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!